Puede que se nos agote el tiempo antes de que empiece otro día Que solo quede un último aliento, que no sea un hit esta melodía Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza Y aunque no me vas a perdonar Sigo pidiendo perdón si pude fallarte Perdón, sabes que me partes y no supe darte Todo lo que me pedías Sigo pidiendo perdón si olvidé llamarte Perdón y un punto y aparte si no pude darte Todo lo que merecías Todo lo que me pedías Puede que no sea el mejor momento Que sea verdad lo que me decías Puede que nos quede un intento Y puede que lo que un día soñamos despiertos Ya no sea cierto Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza Sigo pidiendo perdón si pude fallarte Perdón, sabes que me partes y no supe darte Todo lo que me pedías Sigo pidiendo perdón si olvidé llamarte Perdón y un punto y aparte si no pude darte Todo lo que merecías Todo lo que me pedías Si nos ganó la emoción Si se perdió la noción De nuestra nave del tiempo Todo lo que me pedías Si se acabó la función Si se ha caído el terror De nuestra historia de cuento Todo lo que me pedías Y yo Sigo pidiendo perdón 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 Si no pude darte